treinta y dos minutos que tenemos en la música, señor Gómez. El gran Marc Anthony aquí interpreta este tema que se llama Si te enamoro. Si te enamoro. Marc Anthony se presenta ¿Cuándo? El veintiuno de agosto en la FENAPO dos mil veinticuatro. En la FENAPO totalmente gratis. Así. La FENAPO, la mejor feria de México, y bueno, pues, usted vaya a disfrutar de el gran artista puertorriqueño Marc Anthony, y que pues es el que es un referente de la música caribeña, un excelente exponente, y un super show para quienes lo han visto. Gracias a la gente que nos sintonizan en el ochenta y nueve punto tres en Pasión por la radio en la zona metropolitana de San Luis Potosí, capital, a la gente que nos está sintonizando en la zona media, a nuestra amiga Rosa María Huerta, gracias Rosita, a Manuel Rosales allá en la capital Potosina, a Sara Rocha que también nos está sintonizando, y Iván Arturo Gómez González Gómez aquí en la Huasteca Potosina, llegando al ochenta por ciento del estado de San Luis Potosí, ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? Pues estamos disfrutando los temas de Marc Anthony, si te enamoro, es el tema que escuchamos. Y bueno, pues estamos aquí con nuestro amigo Rogelio Cruz. Rogelio, el radio enamora, el radio es la magia que nos invita a soñar usando un solo sentido que es el oído. Creo que aquella visión que tuvo Rafael Castro en la Huasteca, de convertir a la radio en un referente, en un en un tema de posición social, de ser la conciencia incluso de las decisiones de gobierno, pues tenía una responsabilidad en su equipo, y tú eras parte de esas voces que tenían esa gran responsabilidad, Rogelio. Así es, pero más que responsabilidad era un gusto, Samuel. Nosotros sabíamos, y todavía esa línea se conserva, por dónde nos teníamos que ir, cuando en el caso de don Rafael, porque don Rafael era el primer radioescucho que nosotros teníamos. Sí, claro. Y cualquier detalle, a mí nada más me habló dos veces en toda mi vida radiofónica. Y muy, muy correcto, muy preciso, porque el señor llegaba a la oficina, encendía la radio y escuchaba a la gran compañía, y empezaba, esto no se dice, esto no se hace, esto, bueno. Bueno, y su hija, la licenciada Marcela Castro, también siguió esa línea, ¿verdad? Y que también creció en una cierta cantidad de años con esos grandes que hoy ya no están, ¿verdad? De las que ya hemos mencionado, ¿verdad? Y se fue consolidando, poniendo su propio estilo, pero sin perder el camino que el señor Rafael Castro le había marcado a la licenciada Marcela. Entonces, eso es fundamental y se ha conservado hasta el momento. Y lo bueno es que los jóvenes que están en este momento ahí en las estaciones, están captando, podría decir, toda fuerza, pero no de manera, este, sencilla, y sobre todo muy receptivos, la idea que tiene la licenciada Marcela, para proyectar, no tan solo las voces, tú hablabas de romanticismo, y yo te voy a contar algo muy rápido, una anécdota, que cuando me vio una persona, dice, ¿usted es Rogelio? Sí. No, hombre, yo lo consideraba así un señor muy alto, gordo, robusto, y mire nada más con lo que me sale. Le digo, bueno, pues es que la voz es la que está saliendo al aire, no mi figura. Y ahora ya es diferente porque ya te pueden ver a través del Facebook Live, ya puedes estar en un control remoto, por decirlo así, transmitiendo tanto para radio como para, vamos a decir, que la tele. La tele. Y eso, y eso, ¿a poco usted es Samuel? Sí, yo soy Samuel. Ah, pues qué bueno que lo conozca, porque me debe unas guarditas, ¿verdad? Entonces, pero, eh, esa es la diferencia, yo tenía en mil novecientos noventa, en mil novecientos noventa, porque costaba mucho sacar la licencia de locutor. Sí. La obtuve en un programa que hubo aquí en San Luis Potosí, donde te calificaron durante tres días la improvisación, los idiomas, el reglamento de radio, las reglas, este, tu forma de trabajar, tu voz, y también, sí, en el noventa saqué la licencia, porque era exigencia de la Secretaría de Educación. Y luego, este, vinieron los cursos, de los que yo más me acuerdo es uno que tuve de creatividad en la producción, con Napoleón Glockner, que era la voz de Bacardí, con el señor Aguilera, que era hijo de, el que anunciaba la cervecería modelo, y, este, uno de los dos, en uno aprendí que, este, tú tienes que ser creativo, por ejemplo, lo que hace Pepe, cuando te pone la canción, eso es creatividad, él lo hace porque él sabe aparte grabar, y es, este, operador, pero esa es creatividad en la producción, y eso es lo que se debe hacer actualmente, porque cuando tú entras, por ejemplo, a tu noticiario, y no pones la canción, inmediatamente la gente dice, ¿por qué no la pusiste, Samuel? Sí, claro. ¿Por qué no, no, te abocaste a un artista? ¿Qué le quieres preguntar a Rogelio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que yo soy, yo soy muy nueva, muy nueva en todo esto, yo soy una autodidacta, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones, pues, que quieren seguir sus pasos? Por ejemplo, yo, la verdad, pero sí me gustaría saber. Yo soy una autodidacta en esto. Quiero aprender. Mira, tienes una voz muy bonita, muy sensual, pero hace un momento veía una que hacía varias voces, y le decía, por ejemplo, si yo te digo, maicena, que te hace bien a la salud, no la podrías decir con esa voz. A lo mejor no. Pero si tú anuncias de repente, este, servitualla, que le sirve para esto. Entonces, lo que pasa es que necesitas tener un manejo de, depende de lo que vas a anunciar. Ok. Sí. Porque una esquela no la podrías pasar con ese tipo de voz. Una noticia no la podrías leer con esa voz. Ok. Una impostación. Eh, puede ser, pero la ventaja es que le perdiste al miedo a esta arma, que es el micrófono. Y eso es lo más extraordinario. ¿Qué recuerdas tú de Rafael Castro Torres y de aquellos faraones del micrófono, aquellas grandes voces? Eh, pues estábamos hablando de Salvador Pérez Valdés, de Guayo Rivera, que era, era un persona que todavía me tocó esa generación, fue parte de lo que me enamora de esto, de la radio, pero Belén también, ¿no? Con su estilo y su su forma, su didáctica, yo le decía, que nos decía, a ver, miguito, puede ser usted un tarugo, pero es buena gente. Este, nos regañaba, hasta te daba gusto cuando te regañaba la señora Belén, ¿verdad? Sí. Este, te daba gusto. Este decía, también me tocó la licía Marcela, y más fuerte de la licía Marcela, porque yo llego en el 83, Marcela llega en el 84, y ya Belén después se va, y cada que salía yo del noticiario de las de las diez a las once, a ver, ven para acá. Mira esto, 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 y en lugar de que, de por sí te sentías mal. Sí. Pero, como que querías reaccionar por la forma en que te decían las cosas, pero eso ayuda a que tú digas, ah, pues sí, en efecto, me, me equivoqué, este, mañana no lo voy a, no lo voy a hacer, pero el otro día, otro error, y así, hasta que últimamente, fíjate, en los últimos años, ya no tuvo oportunidad la licenciada de, de llamarme la atención, porque las, hacía las cosas bien, dije, uh, pero tuvieron que pasar treinta y tantos, ¿no? Para que aceptara que uno ya se había superado, y eso es lo que pasaba con los locutores, porque, por ejemplo, de Federico Reyes, te comento, en una ocasión yo me quedé en la cabina, él se va a un evento del quinto regimiento en aquel entonces, y transmite, y resulta que yo no me di cuenta, por lo que tú quieras, de que habían, había mandado un minuto de silencio, y yo le pongo una canción, lo bueno que era una canción instrumental, no, se acabó la transmisión, llega él, se para allá enfrente, y me dice, ¿qué no entendiste de un minuto de silencio? Y le digo, no me di cuenta, dice, es que era un minuto de silencio donde no tenías que poner nada, así es que, abusado. Y luego también, el otro consejo de Federico, es que, y le puede servir a ella. Federico, cuando yo empecé, pues, no tenía para nada, ni dicción, ni parafraseo, ni conocimiento, ni nada. Era yo un chavo saliendo del Cebetis. Él, él decía, a ver, di, a. A. No, ahorita ya le dijiste como debe ser, pero por ejemplo, yo le decía, a. Dice, a ver, ahora utiliza tu tórax. A. ¿Viste la diferencia? Sí, sí. Eso, esa era una enseñanza. Bueno, esa es la más sencilla, ponte una piedra también, pero te rompen los siguientes. No, 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 no. Quieres tú ser algo muy bueno en la radio, sobre todo joven, jovencita, ponte a leer. En un mes, dos meses, quince minutos diarios, te compone la voz, se te hace más atractiva, se te quita la, el, el, la cantado, lo impostado, y eres algo que el público va a recibir con cariño, con afecto, te va a aceptar en su familia, que es muy importante. Y sobre todo vas a tener un mejor desempeño porque aprendes a leer. Una vez que ya pasaron los dos meses, te vas a acostumbrar a leer y cualquier cosa que, incluso un meme, un pensamiento de Benedetti en el celular, te va a llamar la atención y eso te va a dar todavía más conocimientos para poder desarrollarte en lo que te gusta. Pues, mi querido Rogelio Cruz, sirva esto como un pequeño homenaje a estos cuarenta años de carrera, de trayectoria. Nos queremos ir con una reflexión final. ¿Qué es? ¿A quién le agradecerías lo que hoy eres? Antes de despedirnos. Quedan tres minutos, mi querido Rogelio. Bueno, ya sé que el tiempo en radio es así, y no estoy yo en la cabina, si no te diría que me echara diez, pero sí es muy importante, mira, varias cosas. Primero, el agradecimiento a don Rafael en su momento, a la doncea Marcela Castro, a todos los que fueron mis compañeros, yo sí los consideré, pero aparte mis maestros, ya los he mencionado muchas veces, es que una vez más yo siento que sería abuso, y sobre todo mi familia, mi mujer, olvídate, 37 años con ella, tengo tres hijos ingenieros, gracias a Dios, de ahí salieron de la, bueno, de ahí salieron los recursos de la empresa, de la gran compañía, para darle sus carreras. Tengo una vida consolidada, siento yo, tengo salud, que es importante, y sobre todo, este, tengo amigos, tengo conocidos, hay gente que me da gusto saludarle en la calle, me da gusto que se acuerden de mí, que no me olviden, y lo importante, sobre todo para los medios, que acuérdense que cuando entramos a una casa, llegamos sin tener llave y sin tocar la puerta. Así es. Y nos sentamos ahí en el sofá, con el radio a un lado, porque ese es el radio, la radio es esta, y nos ponemos a platicar como si fuéramos grandes amigos. Entonces, eso es fundamental. Y los jóvenes que siguen aprendiendo, porque esta es una gran responsabilidad. Así es. El estar frente, atrás, o al lado, o un micrófono. Muchos lo han denigrado. Sí. Y yo lo pongo nada más que si yo fuera soldado del ejército, ¿tú crees que utilizaría mal mi arma? No, claro. O en contra mía. No. Esto es lo mismo. Así es. Esto ha dado magia, ha dado sueños, pero también ha dado desgracias. Exactamente. Y cuando criticas, propon. Así es. Para que todo salga como, como te dijera, para que contribuyas a que nuestra ciudad, como tú lo estás haciendo, Samuel, nuestra ciudad, Río Verde, por ejemplo, el estado de San Luis Potosí, nuestro México sea mucho mejor que lo que es. Porque nosotros estamos para eso, para orientar, educar, generar opinión y, sobre todo, para despertar conciencias. Adelante. Pepe, ¿qué tienes? Un mensaje de nuestro auditorio. Adelante, por favor. Muchas felicidades por toda su trayectoria aquí, siempre escuchándolo diariamente. Y que sigan los éxitos. Un abrazo. ¿De dónde le llama? ¿Quién le llama? Señora Carmen Palacuelos. Gracias, doña Carmen. Doña Carmen, gracias. Pues, mi querido Roger, muchas gracias. No, al contrario. Esperemos verte. Tómate tu tiempo. Esto es peor que una droga. Sí. Pero es mejor que el amor. No, si me piden que regrese, pero lo que me lleve. No, no, caído, caído. No, no, caído, caído. Sí, seguiré, seguiré. Mi querido Roger, pues, venga por estos 40 años. Muchas felicidades por tu jubilación. Y vamos a hacer aquí la hora. Gracias. Y a seguir conservando esta amistad que ustedes me brindan. Muchísimas gracias por sus consejos, la verdad. No, no. Me encanta, la verdad. Los grandes se tienen que despedir con un reconocimiento así. Sí. Bueno. Así. Yo no lo esperaba, pero gracias. Es Rogelio Cruz Valderas, periodista, digo, locutor, comunicador y un referente de La Voz en la radio. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Ignacio Segura Morguecho. Solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana en emsavalles.com radio. Periodismo diferente.